La Compañía Argentina de Tango inició este jueves en Nicaragua una gira por Centroamérica para presentar su espectáculo Pasión, Amor y Tango. La agrupación argentina en esta ocasión hizo su única presentación en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, frente a un público que ovacionó una irresistible exhibición de seducción, baile y canto. La puesta en escena estuvo conformada por tres parejas que se distribuyeron en dos bailarines de Malabo, dos de Boleadoras y el restante de Bombo, según indicó el manager de la agrupación. La presentación estuvo enfocada en la historia del tango, reseñada en tres etapas, una de sus comienzos en los barrios y tabernas porteñas, hasta lo que conocemos en la actualidad. La agenda de la compañía incluye una presentación el 4 de febrero en Honduras, cuatro días después habrá un espectáculo en Guatemala y luego en El Salvador, en una fecha aún no precisada. El próximo abril el grupo hará una gira en países de Sudamérica.